Ricardo, te lo tengo que decir, hay revistas muy viejas, acá hay... Mirá, perdón, perdón, no te quiero interrumpir. No, no, te escucho. Yo lo único que le recuerdo es que todo se paga, todo vuelve, es que es dañino porque sí, a la larga termina perjudicado. No, pero la verdad que... Y me sacaron que estoy combinado con la risa, así que les puedo escotear todo esto. Eso me pareció muy raro porque se quedó, se quedó atrás. Yo en un momento me acerqué porque dije, este está tramando algo. Dice, uno lo ve y ya le... Esta hora me pone la risa. Mirá, si yo hago cierta cosa, ustedes se ríen. Mirá, querés ver, querés ver, mirá. Vamos a hacer una prueba. Mirá, vamos a hacer una prueba. Ya está todo hablado. Ante una seña mía, con la risa mía dispara la de ellos, mirá. Ahí está, ya está. A ver, espera, vamos a probar. Dice, por favor. Reíte vos, Humberto. Esa es extorsión. Ay, qué triste. Y eso que me porté. Y eso que me reí locamente. Esto es patético. Es patético. Es patético. Bueno, volvamos a lo de antes. Sabés lo que les digo, porque aparte les digo, si hay algo que a mí no me gusta, les hago así con el ojo y ustedes les ríen el elemento para que no se escuche. ¡No! Un zurro que no sabe lo que es. Y son muchos años en este medio, ¿no? Yo te digo, mirá, yo quería resaltar que en el año 87... Eso prescribió... Bueno, perdón, 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 perdón. Esa capelina yo no me la quería poner. No es él, pero podría ser. Es el año 87. Pero mirá el vocabulario que tienen, hacen unos comentarios, o algunos, que hacen a Graciela Borges, a Carlos Vilargo y a Ricardo Garis, ¿no? Ahí es. ¿Cuántos años más o menos, Ricardo? Y yo tenía ahí 16. ¿A usted veía? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso no tenía niña! Por favor, es tan mala en matemáticas, pero no tanto. Es más tipo que yo. Bueno, él dice, ¿qué recomiendo a los profesores? Dice que leen, que ven, que oyen, que cosa le seduce a los famosos en los tiempos libres. En el tiempo que tenés de ojo. Él dice, cuando estoy agotado, y eso sucede muy seguido, ya se está haciendo el martes. Dice, no tengo mejor terapia que la música, soledad, oscuridad, tal vez, músculos relajados. Estaba pidiendo mucha clase de teatro. Pero eso está hablando del miembro, cuando habla de músculos muy bajados. Órganos. Sí, sí. No, 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 pero está hablando de músculos relajados. Está jodiendo, tratando de jodir. Y yo dice, que es muy serio, porque en el 87 no se jodieron. No, no era, no era, no era, no era, ni el 87 no era del rock. No, al contrario, este no se hace en ningún Photoshop. Y el que la voy a demostrar, y no, cumplió. Dice, ¿qué música te gusta? Le pregunta, le dice, mira, me gusta toda la música, prefiero el rock. Dice, yo lo consigo, lo consigo esta soledad y escuchar esta a través de la radio de frecuencia modulada. Una verdadera, es una verdadera maravilla Le cuento, ¿cómo lo hablamos? M, M, M Mentira Mentira Quiero escribir Le cuento, una verdadera maravilla Fui cliente, ¿sabes de qué? De Rock and Pop Cliente, porque escuchaba a la cliente No, es verdad, es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Que sería ya maravilloso Pero finalmente, ¿sabes qué dice? Recalé con alma y vida, ¿sabes dónde? En FM Horizonte No, 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 abogado ¿Para qué? Lo quiero ubicar en el texto No, no, está acá, está todo acá, lo pueden chequear Y eso lo tiene que escribir Vamos a chequear esto, porque Esto es todo verdad, ¿eh? Dice lo mejor Lo realmente Fó creer En la radio A cada hora comienza En la radio Si tengo la fuerza de tener un día abierto Un día abierto, ¿sabes qué le llaman? Bueno O un día libre Un día abierto, un día abierto No, es un día cabriolet Es cabriolet Claro, un día abierto Pero para mí, ¿es una expresión que solía decir o es el periodista? No, no, está inventando todo esto No, 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 ahora vamos a mostrarlo porque Pero cómo No, no, no Pero no corto, por favor, acá Es mentira Es mentira, que vemos un escribano Estamos multis No importa No importa si cree o no cree Ahí está, la suerte de tener un día, mira, lee este Un día abierto, un día abierto, ahí está Igual, si no lo cree, no importa porque tenemos un montón de cosas Dice Un día abierto, un día abierto, libre, sin tensiones, estoy seguro de que me tira una buena onda la música desde la mañana hasta la madrugada O sea Estoy escuchando todo el día Un pelotudo, va Un pelotudo Pero la verdad que el vocabulario era divino, era imperdible, ¿no? Bueno, te sigue gustando la música No, pero él está poniendo de su cosecha No, no estoy poniendo Sí, no estoy porque de eso vive No, no, no estoy poniendo de su cosecha Que venga Fito Páez y me dé Dice, mirá este tema y cómo hablaba y cómo cambió Hay apenas unos cortes imperceptibles, está hablando de la radio Y un locutor más que sobrio que marca el cambio del bloque musical No, 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 es fantástico Puedo creer, puedo creer Pero para, ¿puede existir una posibilidad de que todo sea muy irónico? No, 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 no hay ninguna posibilidad Año, año 87, un pelotudo Disculpe, yo te voy a decir una cosa ¿Quién está con un pelotudo en el 89? No, no, por eso Hasta el 89, no Yo hasta el 87 era un bovina En el 89 vendí la última materia Y ahí me convertí en pelotudo Ah, en el 89 ¿Cuál era la última materia? ¡Ay, te quiero! Esa es Susana y la otra es Amir ¡Ay, qué miedo! ¿Por qué recibe uno de pelotudo? Bueno Bueno Estás cómodo Ahí, afortunadamente están dando clases por televisión Las dan episodicamente Hay que hacer sappy, no sé si Hay que estar Para completar todas las... Están en todos los canales Están en todos los canales Y si estás adentro de la tele te recibís más rápido No, no necesariamente No Se hincha pelota Terminemos con esto Porque dice, bueno Yo te digo una cosa Disculpame 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 Yo no te quiero boicotear No, no Pero vos te estás enfrentando a una querella Bueno Mira A una querella por infuria Disfamia Una querella Ya no tengo problema Calumnia me acota Ya no tengo problema en presentarme para la querella Porque ya me han hecho otra querella Es que quizás soy Mirá Estaba con la querella que ha hecho Es una persona de este caso Espero que tenga un buen bus Es que Un buen bus Es que No distrae la señora No distrae Bueno Dice Termina diciendo Mirá que piola que estuvo acá Dice que el mundo De los conjuntos No sé a qué se refería Y el disco gira Y cambia a una velocidad Es una metáfora Pero Una fornicería de personas No, no La verdad Esto fue un regato divino Divino Muy linda Para conservar Yo le dije que todo esto mismo Me lo repitas en un tribunal No, no, no Y el juez diciéndome Pero era un pelotudo Bueno Acá estamos Falta para decir esto Bueno Era el lenguaje de la época Por ahí Era el lenguaje Era el lenguaje De la época Nunca tuve radio A mí me llamaban en el 87 ¿Sabe las cosas que le decían? Bueno, pero Bueno, bueno, bueno Digamos Yo tengo memoria No necesito ir al archivo Tengo memoria A ver qué ¿Quieres hablar? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos? No Tenemos 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 10 minutos Está mi hija Lo único que te digo Está mi hija Bueno, por respeto Por respeto a la familia Cosa que nosotros no hacen No voy a decir todo lo que tienes Bueno Vamos En el año 77 Todavía Darín no ha recibido No ha recibido Darín Acá tenemos una colega Andrea del Boca Y Darín Que hacen Escribida Yo te voy a contar primero ¿Qué pasa? ¿Qué te sientes? Quería pasar Un chivo Un chivo Estoy usando Sonrisas landing Es la misma sonrisa Que tenía ese año Claro No cambió para no Lo vi venir Ay Dios Y los rulos esos Me hacen acordar a Quiero que sepan Que ahí no hay ningún truco Lo estoy levantando yo de verdad No, no Y estoy viendo No, no solo la está levantando Hay un peso De Andreita Que hace Que el miembro Se le agrande más de lo que es No Te lo digo No puede ser No, yo te voy a mostrar Te lo voy a mostrar Empóquenme la cámara acá No, yo te voy a mostrar Los bonitos Andreita ¿Qué? No había pasado yo ¿Ven? No No Andreita está funcionando Con la parte de abajo Es fuertísimo Es fuertísimo Es muy fuerte lo que estamos viendo A mí yo te lo estoy tocando Disfrutando Disfrutando Eso Eso No es mío Eso es una truca Eso es una truca Eso es una truca Pero esto Está ayudando a Andrea Que está presionando Desde arriba No es verdad Es muy útil Porque yo siempre Eso lo he trucado Para atrás No No es el caso No es el caso No es el caso Estamos viendo el mundo No es verdad Que en esa época No había foto yo No había foto yo Porque acá ¿Qué le hacen con el foto yo? Convengamos Convengamos una cosa Chicos Y esto es importante decirlo Esa fue la época Del primer cabildo abierto Ah Claro Eso Lo del Lo del Lo del bulto Que me gustaría Dejar pasar por aquí No No Pero realmente No tenemos una lista acá Y vos realmente No estamos en esa lista No tenemos el tanto La gente La gente Se deja llevar Por los apellidos Ah Por eso No pero Podríamos poder arriba De ese apellido Por favor no me pongan En ningún lado Reconozcamos que son Veinte años Antes Era un pibe Claro Para no decirle un pendejo Eso Y el pendejo Levanta a alguien Y ¡top! No Además Además se tiene un implante Recién hecho Bueno Acá Lo cual da tu urgencia Pero Realmente Una cosa Ahora Lo vemos en esa foto Lo vemos ahora Y realmente Los años se han hecho bien Bueno ¿En qué sende? En una Te digo En la prueba Que podemos hacer ahora Para más o menos Es con más ¿Es qué? En la prueba Que podemos hacer ahora Para levantarte Y no nos va a quedar Más remedio No, no No nos va a quedar Más remedio Pero Como Yo te levanto a vos Y a mí se me hace lo mismo Una maestra Bueno Nos solucionó borra Una maestra Me hace poner A Grau Tomás Es increíble Bet your life Vamos a Una porra Onda Pastor Jiménez O no Que no me entiendes No sabía A quién se parecía La porra La de la cabeza No El tema de la peluca No Pero No Eso me lo pidió Andrea Ah Eso me lo pidió Andrea Que para mí era el año pasado Yo siempre fui lástio Ah Y te pidió Pero desde que empecé A usar un determinado shampoo Que quiero promocionar En este momento No solo se me cayó Todo el pelo De la cabeza Eso está todo recuperado De lo cual También quisiera Que no Ahí tiene distinto Yo fui jugador de fútbol Lo quiero decir ahora Sí Jugaba muy mal Como es lógico Se me cayó todo el pelo Porque la pasás Como un culo Por los nervios La angustia Lo decía Ricardo Y me recuperó el doctor ¿Ves? Mirá ¿Cuántos libros te mandaste ya? No Entonces se va a cobrar Mi década No Te vamos a mandar la partida Todavía no hablé de mi vestuario No No, no, no No tejes Vamos a Vamos a aclarar No hablé de mi vestuario ¿Vos probabas al fútbol ahí? Eras chiquito He nacido en la ribera He nacido en la ribera Mi amor Claro Yo te estuve acá, hija Te estuve acá Que me escapaste de acá Sí Y empezaste a hacer ese tipo de programa Con esa zarza de atorrante Te me escapaste a la ribera Yo no lo había enterado que había estado en la ribera Sí A preguntarle a tu mamá Es que te dejaban Yo te voy a contar un día Que eras muy pobre Me encantaría escucharte Mirá el cabello de la Me tenía por acá Y vos da vuelta a la revista Porque dice que tiene cabello como chomelilla No Da vuelta a la revista La contratapa Ven de buscar Ven de mostrar esa foto Donde estoy con una trucha bellísima Al final, al final Así, este era vos Este soy Exactamente Ahí tengo una trucha Que me sostiene todo Bueno, no puedo hablar de cómo era la estrellita Que era divina La estrellita era Ella, Andrea del Boca, es pobre Él, Ricardo Dalín, es rico Ingeniero agrónomo Y está cazado por una inválida Una versión moderna de esa pobre campesina ¿Verdad? Tenés un resumen de esto Y lo tenés que hacer Y él dijo No, no No, no No, no Ah, bueno Estaba de Campesina Sí También Después En el teatro Me lo vas a Me lo vas a pagar Me lo vas a pagar Y acá mirá Que zurro Porque siempre Fueron zurro Lo de la gente Y dice ¿Qué siente Dadina Al competir directamente Con Susana Jiménez Pura? Si han competido Con Susana Jiménez No quiero hablar de eso No quería hablar Y si no se ponían el tema Que fue la radio Mirá Estoy escuchando Frecuencia Modulada No, es bravo No Sigue ¿Sabés qué? Ya vamos más atrás Mirá Se tapó con aplausos Se tapó la boca Con aplausos Mirá A mí Te voy a comentar Una cosa Estábamos en Mar del Plata Creo que última Casi última función De la voz humana Que yo estaba haciendo La gente Bastante parca Muy calzada Estaban todos No importa Había dos personas Que se reían Que yo dije Que se deben ser Dos porreros O porristas No, dos porritas jóvenes Que vinieron acá A joder Que se reían A de cien Y se reían Todo el tiempo A de cien Y la gente Se daba muy gente Pero no reíamos Un verso No se atrevían A decirle Por favor Cállese Que termina Termina la obra Tal cual Ahí con su mujer Riendo Fue la última vez Que la vi Claro Fue la última vez Que vi a mi pobre mujer Porque dijo Después se empezó a robar Espero que entienda Esto que voy a decirle ahora A ver Bueno Sonrisa flambina Porque se fue Está prometiendo Porque se fue Encubierto Porque fue el odontólogo Entonces está mostrando Al ver Yo soy odontólogo Lo que pasa es que Me provoca Me lo aplauden Me lo aplauden